¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué tengo que saber? Tú ten cuidado y haz lo que te diga. Entonces, ¿cuántas veces tengo que dispararle con escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato. ¿Entonces ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos. ¿Y entonces cómo se mueren? No les gusta el fuego. A mí tampoco. Le tienen miedo y puede matarlo si es necesario. Su piel es dura como una coraza, pero se ablanda al quemarla. ¡Qué asco! ¿Cómo son? Es decir, ¿son totalmente impredecibles o puede deducir lo que van a hacer? Bueno, siguen ciertos patrones. Como cualquier animal o humano. ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno, solo cazan de noche. ¿Por qué? No pregunte. ¿Algún consejo contra los huéndigos? ¿Como frotarme ajo en todo el cuerpo para que no me vuelan? Aún así podría molerte. ¿Pero no hay ningún truco? No te pueden ver si te quedas quieto. Como los sapos. Su sentido de la vista se basa en los cambios en su campo de visión. O sea que si no me muevo, seré básicamente invisible. Bueno, no te recomiendo hacer la prueba. A menos que te veas obligado. Si estos huéndigos son o fueron alguna vez humanos, ¿les queda alguna parte humana? Pues conservan algunas cosas. Quiero decir, ¿está bien matarlos? Quizás se podrían curar o... Pierden sus derechos humanos en cuanto se comen a otro. No hay cura ni redención. Me refiero a que si son humanos, no sé si está bien hacerles daño. Cuando estás frente a uno, ¿eres tú o él? Puedes intentar derogar si quieres, pero no durarás mucho. No hay cura ni redención. No. Mierda, ¿qué pasó? No, no está. Llegamos tarde. Shh, silencio. Tenemos que irnos. Ahora. Hay que encontrar a Josh. A lo mejor sigue afuera. Primero, el huendigo te inmovilizará Para después despellejar todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego te mantendrá con vida Y devorará tus órganos uno a uno ¿Entonces al refugio? Vámonos ya, tal vez andes cerca Hey, no te muevas No hagas ruido Corre Vete, ya, ya ¡Santo Dios! ¿Pero qué te fue? ¡Atrás! ¡Me llévala! Estamos a la vista Tenemos que largarnos de aquí ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, mierda! ¡Oh, carajo! ¡Lo hice! ¡Oh, Dios! ¡Lo maté! ¡No, quédate muerto! ¡Toma! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ash! ¡Ábreme! ¡Esa cosa está detrás de mí! ¡Ábreme! ¡Ash! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 ¡Ash! ¡Ash! ¡Chris! ¡Mierda! ¿Pero qué carajo? No lo... No lo entiendo. Hay que irnos ahora mismo, ¿ok? Tienes que aguantar, Ash. ¡Vamos! ¡Resiste! ¿Por qué tardaron tanto? Las cosas van mal. Mike, ¿dónde está Chris? Chris no va a volver. Ashley, lo siento tanto. Ok. Estoy bien, Sam. Ok, ok. ¿Qué hay del viejo? No hay rastro de él. Creo que también está muerto. ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. ¿Tienes la llave del teleférico? Josh. Tiene que tenerlas. ¿Josh? Será otra de sus trampas. Genial. Genial. Si esa cosa encontró a Josh, pues... a la mierda. A la mierda. Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¿Qué es todo eso? ¿Es un mapa? Estaba preparado para cualquier cosa. O casi. Oh, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué es eso? Estuve ahí abajo. Es horrible. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto. Encontré unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Solo digo que es raro que haya pasado tanta mierda aquí. Así regresé aquí. Ya saben qué hacer. Sí. Nadie sale. ¿Ok? Es muy peligroso afuera. Volveré pronto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No, no, no. Es un poco obsesivo. Aquí hay mucha historia. Dice que como los wendigos son mutaciones de humanos, cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Déjame ver eso. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Tenemos que ir con Mike. Ahora. Oh, Joshua. Debiste escucharme. Hay gente que murió por tus decisiones. No sé qué es peor. Provocar activamente acontecimientos responsables de la muerte de una persona. O permanecer impasible ante la tragedia. Sin levantar un maldito dedo para ayudar. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir a tus hermanas? ¿Y no las salvaste? ¿Paralizado por tu propio miedo? Mientras se cernía una amenaza real. Todo gira a tu alrededor, Josh. Siempre tú y solo tú. Tu juego salió terrible. Y tus amigos, al igual que tus hermanas, te abandonaron. ¿Estás solo? ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Eh? ¿Por qué les hiciste daño? Joshua, ¿por qué los dañaste? Josh, claro que lo hiciste. Eran tus amigos, los engañaste, les mentiste. Y los sometiste a una noche de genuino terror. Esperemos que no sea demasiado tarde para resarcirse. Y que tus amigos, si es que todavía lo son, puedan librarte de... Está terrible. Soledad. ¿Por qué tardaron tanto? Las cosas van mal. ¡Grid! ¡Mierda! ¿Pero qué carajo? Ashley, lo siento tanto. Ok. Quizá deberías estar aquí. Estoy bien, Sam. Ok, ok. ¿Qué hay del viejo? No hay rastro de él. Ey, no te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué demonios! ¡A ver! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. ¿Tienes la llave del teleférico? Josh, tiene que tenerlas. ¿Es un mapa? Estaba preparado para cualquier cosa. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Ya saben qué hacer. Ok. Es muy peligroso afuera. Volveré pronto. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda!